Entramos a la recta final del juego A todos muchas gracias por acompañarnos en el comienzo de la Liga Postolón Gustavo Adolfo Bolívar saca una pelota Llegaba el cierre de rodas, complementa Gerardo Bedoya Va al campo Andrés Felipe González, defensa central También hay que hacerle un reconocimiento a Gerardo Bedoya que se multiplica ahí hombre ¡Oh! ¡Wilder que desborda por derecha! ¡Y es penal! ¡Corre Héctor Jairo Parra, no lo duda! ¡Wilder Medina, marca a Jonier González y penal! Creo que es claro, se le va la pelota a Jonier, termina cruzando a Wilder Medina Pero hay que analizar varias cosas en esta jugada La primera, el cambio que nombraba Andrea es simplemente porque Villarraga me parece que no puede más Lo vi caminando, haciendo jarras hace un momento, mirando hacia el banco Y por eso tuvo que llegar allá Jonier González, hacerle el relevo que casi siempre le ha tenido que hacer en el partido al lateral izquierdo Villarraga Esta vez fue más rápido el delantero, no alcanzó el zaguero y terminó cruzando Wilder Medina Y la oportunidad aquí, otra vez Jorge, el destino A, otra vez en los últimos minutos Y la pide Wilder Medina para enfrentar a Agustín Julio, cuidado, este es un duelo también ya marcado Por eso le dije yo sobre el minuto 84, como le gusta el Tolima poner a sufrir a los santafereños en los últimos minutos Jorge Desde acá se vio claro, ahí está protestando Néstor Otero y todo el cuerpo técnico, pero no va a ser Señoras y señores, va a cobrar Medina y va a tapar Julio Atención a este duelo Este duelo ya lo hemos visto Este es otro capítulo Ese es el fútbol Arranca Wilder Medina para el Deportes Tolima ¡Tiro Penal! Medina, Julio Julio, Medina Ahora se le mueve Julio que es veterano Pero también Wilder sabe del tema La vez pasada fue en el campín, fue como a unos 25 metros y fue al fondo de la red Claro que en otras circunstancias Este es un tiro penal, mano a mano, cara a cara Vamos a ver qué pasa Ojo Bonito duelo, ¿eh? Bonito duelo para cerrar esta primera fecha de la liga, pues todo Y mire cómo hablan, Wilder se ríe, mire el central, también Parra se ríe, a Gustín Julio hace su show Termina bien este partido, pedíamos un gol, aquí está la posibilidad Ataca Wilder Medina esa pelota Tiro penal, atención Colombia Viene Wilder, gol ¡Wishled El Deportes Tolima! De tiro penal, Wilter Medina, vuelve y gana el duelo, ya en el último minuto, baila el pun de tolimense Hay júbilo, vino, tinto y oro Wilter Andrés Medina Tamayo Puerto Nare, Antioquia Aquí está tu hijo Hinchada del Palima Aquí está tu goleador Y esa, y esa era la jugada Juan Felipe Calaver Lo engañó completamente Se jugó Julio por la mano izquierda La pelota a la mano derecha del portero Y uno por cero para el Deportes Tolima Que había sido mejor en la primera parte Pero que había reaccionado en los últimos minutos De este segundo tiempo ¿Y con quién? Con el hombre más peligroso Que tiene en el ataque Wilter Medina Él la generó, él le creó la falta A él se la cometieron y la terminó poniendo en el fondo Como en aquel partido en el Campín En los últimos minutos Cuando parecía todo para empate El Deportes Tolima se va adelante uno por cero Y abre con triunfo esta liga posto bonca ¡Gracias! ¡Gracias!